El año pasado te invitaron, no viniste, estabas con el equipo que me dio, si no mal recuerdo Si, no tuve un compromiso, no pude venir, pero afortunadamente en este si estoy Y ve, ensucié el uniforme Si, ya te vi, traes toda la espalda empolvada Y todavía ni empieza el juego, eh, que tal Rifándose desde el calentamiento, venga Claro, como debe de ser Entonces, que tal, como ves a tu equipo No, somos el equipo a vencer Está plagado de figuras, ve nada más al Pelotauro, Gabriel Medina Alfonso Lanzagorta con el cañón nos una como manager Tenemos a Iñaki Álvarez, tenemos a Sergio Di, Paulina García Robles, Jimena Sánchez, María Cel Quien me digas, quien me digas Hoy voy a ser rival de Jan, que es también el compañero Y de Ernesto, ¿no? Y de Ernesto del Valle Y Marion Reyners también anda por ahí Ah, los dividieron, muy bien, para que se vea equilibrado Exacto Pues, este, como ves el trabajo que está haciendo MLB en México Con las piscinas de MLB México Increíble, porque creo que ha servido como una embajada para promover el béisbol En generaciones en las que quizá estaba un poco descuidado Entonces, yo veo como una muy buena iniciativa Que la MLB México se preste para hacer este tipo de cosas Con los juegos en Monterrey Este tipo de dinámicas La verdad me encanta Muy bien Oye, el nuevo estadio de los Diablos, ¿ya lo viste a ver? Ya, está increíble Fui a la inauguración Y me sorprendió No lo quise conocer antes de que fuera al juego O sea, lo conocí hasta la inauguración Y creo que fue lo mejor que pude hacer Porque quedé impactado con el nivel del estadio No es un estadio de grandes ligas Ok, ¿crees que eso sirva? Bueno, ¿inspire a otros equipos? Sí, 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 claro Claro, porque creo que marcan la pauta Como en la Liga Mexicana También los Toros de Tijuana Marcan una gran pauta En el nivel con el que predican, ¿no? A nivel organizacional Y los Diablos con esto Creo que están mandando un mensaje Para que todos los equipos Pues estén a la altura, ¿no? Muy bien Pues mucho éxito del juego de hoy Que ganen Ganen mejor Que peguen un hit por lo menos ahí, ¿no? Por favor O me aviento una de cuánto lujo Por favor Ya me aventé una en el calentamiento A ver si una en el juego Te vas a tener que gritar tú solito Porque solo a ti te sale el grito Gracias Saludos A ti